¡Tranquilo, cariño! Come un poco de sopa, ¿está bien? No tengo hambre. Cometela. Te hará sentir mejor. ¿Tú vas a comer? Claro. ¿Crees que es cierto lo que dijo Bernie? No puedes hacer caso a lo que diga la gente. Solo tienes que ignorarlos. ¿Qué diablos te pasó? Tranquilo, yo me encargo. Le das demasiado de esa mierda. ¿Quieres que engorde más de lo que ya está? ¡Bill! Dime, ¿qué pasó? Ese tal Bernie Walker... ¿Te pregunté a ti? ¿Qué hizo? Estaba derribando tus letreros. Le dije que parara, pero no lo hizo. Dijo que yo era un perdedor. Como mi papá. Trae tu chaqueta. ¡Mismo dicho! ¡Oye! ¿Es él? ¿Estás destruyendo mis letreros? Sí, ¿y? La elección terminó. No te da derecho a destruir la propiedad de otras personas, ¿o sí? No, ahora ya no hablas, ¿eh? Mi hijo dijo que tenías mucho que decirle a él. Yo me presenté ante la gente. ¿Crees que es mi culpa que no vean lo que puedo lograr? ¿Quieres llamarme perdedor a la cara, mierdita? Yo no lo llamé perdedor. Entonces mi hijo es un mentiroso, ¿eh? ¿Lo dijo o no? Habla en voz alta cuando hable contigo. Lo dijo. No lo hice. Mi papá sí. Yo solo lo repetí. ¿Crees que es gracioso? ¿Ah? ¿Lo que trata de hacer un hombre? ¿Qué se arriesga a hablar con la gente? ¡Como quieras, Dios mío! ¡Ey! 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 ¡Estoy hablando! ¡Papá! ¡Diga algo gracioso! ¡Diga algo gracioso! ¡Adelante! ¡Papá! ¡Para! ¡Vamos! Ven aquí. ¡Papá! Ven aquí. Ven aquí. Ven. Es gente como esta la que quiere limitarte. Mantenerte asustado. Tienes que demostrarles que eso nunca va a pasar. Demostrarles que eres un hombre. ¡Patealo! No me mires como lo hace tu madre. Harás lo que te digo. ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Patealo de nuevo! ¡Patealo! ¡Sigue pateándolo! ¡Patealo! ¡Más fuerte! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Más fuerte! ¡Patealo! 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 Gracias por ver el video.